Bienvenidos a mi canal chicos y chicas kawaii, espero que les agrade mucho mucho el creepy y pues los dejo que lo disfruten. Esta historia comienza en la calle de New Jersey en 1984, soy un niño apenas con 9 años de edad, suelo vestirme con abrigo de acuerdo a mi medida, camisa blanca y short corto, suelo todas las tardes jugar con canicas afuera de mi casa, me gusta estar solo, mi madre está muy ocupada siempre cocinando y tal vez vagando sus propios recuerdos. A veces creo que no se acuerda que existo, mi vida a los 6 años cambió cuando desperté y fui directo a la habitación de mi abuela, y la miré, me acerqué, lo único que recuerdo es que me miró y me fui acercando lentamente a ella, la tomé de su mano, ella la apretó con cierta fuerza, que aún puedo sentir, y dijo, lo siento, ella se fue. Enseguida corría a preguntarle a mamá, ella me ignoró, pues era muy chico para comprender esas cosas, fui creciendo y conforme el paso de los años traté de olvidarlo todo, pues mi abuela era alguien muy cercano a mí, pero hay algo que decir, y es que ella aún sigue en esta casa, mi mamá después de eso se volvió la mujer más rara que haya visto, no puedo decirle nada, porque no me cree, todas las noches me levanto de mi cama a las 12 de la madrugada. Voy a la habitación de mi abuela, me hinco bajo su cama, cierro mis ojos y ella toca mi hombro derecho, susurrándome, siempre estaré contigo. A veces no solo pasa eso, yo puedo verla, estar junto a ella, platicar, ella siempre sonríe repitiéndome a diario que todo estará bien. Cuando salgo de esa habitación, siento como si algo de mi vida fuera distinto, por más que trato de hablar con mi mamá, no me escucha. ¿Qué sucede? Cuando la caricia no me ve, no me puede sentir. ¿Por qué sucede esto mamá? Posdata, siempre estaré contigo.